Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María, un día más con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Habíamos comenzado ya con la explicación de esa primera palabra de la oración que Jesús nos enseñó. La oración del Padre Nuestro, la primera palabra es Padre. Es curioso que el Catecismo distinga, primeramente dedica unos cuantos puntos a explicar la expresión Padre, lo que conlleva, lo que comporta, y después lo hace con Padre Nuestro, recalcando qué significa ese nuestro. Bien, habíamos explicado el punto 2779, pasamos al siguiente, 2780, y dice así. Podemos invocar a Dios como Padre porque Él nos ha sido revelado por su Hijo hecho hombre y su Espíritu nos lo hace conocer. Lo que el hombre no puede concebir, ni los poderes angélicos entrever, es decir, la relación personal del Hijo con el Padre, es aquí que el Espíritu del Hijo nos hace participar de esa relación a quienes creemos que Jesús es el Cristo y que hemos nacido de Dios. Una afirmación, por lo tanto, fundamental. Si podemos invocar a Dios como Padre, si podemos hacerlo, acordaros de esa introducción, ¿no? Nos atrevemos a decir fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos, pero qué atrevimiento, yo cómo puedo hacer eso, ¿no? Si podemos hacerlo, es porque nos ha sido revelado por Cristo en su encarnación, que Él es Padre. Esto es muy importante, el concepto de revelación. Hay dos formas de acceder a Dios, una es a través del conocimiento natural, Dios nos ha dado una razón capaz de conocer, no únicamente lo sensible, aquello que es accesible por nosotros, pues por los sentidos. No, también tenemos una capacidad de conocer a Dios naturalmente. Esto es una afirmación que hace la fe de la Iglesia. El Concilio Vaticano I afirmó que Dios ha creado al hombre con la capacidad de conocer naturalmente a Dios. Tenemos una capacidad de conocer al Dios invisible a través de las criaturas visibles. Y por lo tanto, dice explícitamente también San Pablo, pues que existe una responsabilidad en nosotros cuando habiendo sido creados con la capacidad de conocer a Dios, con nuestra razón, sin embargo nos ofuscamos y, bueno, pues no descubrimos al Creador a través de las criaturas. Dice San Pablo, pero ¿cómo es posible que el hombre sea tan torpe, que se ofusque, sin llegar a conocer a Dios a través de las criaturas? Bueno, ese es el conocimiento natural. ¿Pero qué ocurre? Pues ocurre que el pecado, el pecado nos afecta, el pecado original, los pecados personales, nos afectan en muchos sentidos, no únicamente en el sentido que eso suele ser lo que más fácilmente vemos, no únicamente en el sentido que tenemos una voluntad débil, que como hemos pecado, pues entonces la carne es débil. Esto sí que lo vemos enseguida, con mucha facilidad vemos que la historia del pecado en nuestra vida nos hace más frágiles, más fácilmente tentables. El hecho de que uno haya tenido una historia anterior de pecado, ahora le hace más frágil, porque allá por donde ya ha corrido el agua, ya ha hecho un surco y ya es mucho más fácil que vuelva a correr por ahí, ¿no? Pues por ejemplo, el hecho de que alguien tuviese una debilidad con el alcohol, etcétera, le hace mucho más vulnerable, o sea, nuestra voluntad es mucho más frágil, etcétera, bueno, eso lo vemos más, de una manera más obvia. Pero también tenemos que ver que lo mismo ocurre, no solo con la voluntad, también con el entendimiento, con la razón, que también nuestro pecado, nuestro pecado hace que nos cueste más conocer la verdad, nos cueste más utilizar bien la razón, es fácil ofuscarse, es fácil autoengañarse, o sea, que sí que Dios nos ha creado con una razón y un entendimiento capaz de conocerle a Él, pero luego tenemos dificultades serias. No vamos a decir que es imposible, porque es verdad que el pecado, aunque nos ha tocado, nos ha herido, pero no ha destruido totalmente la capacidad del hombre de intentar conocer, claro, si lo hubiese destruido totalmente, entonces no seríamos responsables de nada, pero sí que lo somos, lo cual quiere decir que el pecado nos ha herido, pero no nos ha destruido totalmente, entonces ahí está esa lucha interior y en esa lucha el conocimiento natural de Dios se hace difícil, es posible, es posible y tenemos la responsabilidad de utilizar bien nuestra razón y sin duda alguna el hecho de que muchas personas digan que ellas no creen en Dios o que su razón les lleva a concluir que Dios no existe, etc., pues eso no tiene lugar sin que también nosotros tengamos nuestra parte de responsabilidad en ello, porque a veces el propio orgullo, el propio orgullo, determinados apegos en nuestra vida, pecados que no tenemos la libertad suficiente ante ellos, porque sabemos que si manifestamos nuestra creencia en Dios vamos a tener que cambiar, vamos a tener que convertirnos, entonces a veces también el no reconocer la existencia de Dios suele ocultar complicidades con nuestros pecados, ¿no? pero el caso es que es complicado, el caso es que sí que el conocimiento natural de Dios existe, pero tenemos que reconocer que es complicado porque tenemos una razón pues bastante oscurecida, obtusa y en especial cuanto más alejados estemos de Dios, más, más nos cuesta razonar conforme a verdad y conforme a la luz de Dios. Y por eso Dios en su misericordia, Dios en su misericordia no nos dejó a merced de nuestras pocas luces, de nuestra dificultad de conocer a Dios, que el hombre intentando conocer naturalmente a Dios pues también ha pegado palos de ciego, identificándole a Dios a veces no siendo capaces de distinguir entre el Dios trascendente que nos ha creado de la naturaleza misma identificando como que ese monte, ese volcán, el río, el agua, el fuego, serán Dios mismo, etcétera, ¿no? Hoy en día estamos en otra tesitura en la que también desde ese conocimiento natural se dice, bueno, Dios es una energía, una especie de fuerza, hasta a veces se tiende a identificar si los hombres primitivos tendían a identificar a Dios con la naturaleza, nosotros tendemos a identificarle con nuestra subjetividad. no sé qué es más primitivo, a mí me parece que el hombre, las culturas primitivas, vamos, tenían, yo creo que más luz que nosotros, porque cuando uno tiende a identificar a Dios con la energía, con una especie de sentimiento interior que tengo, pues a mí me parece que está todavía más alejado del rostro verdadero de Dios revelado que aquellas culturas primitivas, que hablaban del volcán o del fuego como reconociéndolo como la divinidad, o sea, damos palos de ciego, damos palos de ciego con nuestro conocimiento natural de Dios, es insuficiente, o por lo menos es insuficiente pues en nuestra condición pecadora y por eso Dios ha tenido misericordia y nos ha dado un conocimiento revelado de Dios y esto tenemos que darnos cuenta que es uno de los mayores signos de la misericordia de Dios, que no nos acostumbremos nunca a ello, que el hecho de que Dios haya dicho no les voy a dejar a sus solas fuerzas, voy a salir en su socorro, es como que un padre que ve a un niño que va caminando y se cae y se vuelve a caer y se vuelve a caer y no puede sufrir porque además ve que va por mal camino y ve que va hacia un precipicio entonces el padre se adelanta y va a él sin esperar a que el niño llegue a casa sale de casa y va a buscar al niño y dice ven y le cogen brazos y le levanta hasta su rostro para que le vea y le conozca esto es la revelación que es totalmente distinto de vamos esencialmente distinto de la anterior de ir dando palos de ciego bueno pues esto es lo que se dice aquí por gracia de Dios por gracia de Dios por misericordia porque Dios es bueno ha querido revelarse y descubrirse y darse a conocer a nosotros lo ha hecho por Jesucristo Jesucristo nos da a conocer al Padre y el Espíritu Santo hace que participemos de eso que el Hijo nos ha revelado o sea el Espíritu Santo es como el que nos permite apropiarnos personalmente de la revelación de Jesucristo 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 es el conocimiento y el Espíritu Santo nos da como la inserción interna es como si fuésemos injertados injertados en esa relación filial que el Hijo tiene con el Padre el Espíritu Santo realiza en nosotros como ese introducirnos en la relación del Hijo con el Padre bueno esta es la la afirmación primera que como veis es verdaderamente impresionante tan impresionante que dice lo que el hombre no puede concebir ni los poderes angélicos entrever que ya es decir ¿eh? ya es decir o sea que es que nosotros por nuestras solas capacidades humanas como mucho hubiésemos pues llegado pues a la existencia de un Dios único todopoderoso infinito veraz bueno que ya es que ya es mucho conocer ¿no? pero fijaros todavía hay una distancia infinita entre eso y conocer la personalidad de Dios ¿no? que Dios es Padre que tiene un Hijo Jesucristo que el amor que entre el Padre y el Hijo se tienen es el Espíritu Santo que nos quiere hacer participar eso ya eso ni la mente humana dice aquí no lo hubiese podido concebir ni los ángeles ni los poderes angélicos entrever o sea estamos hablando de que estamos siendo introducidos en la intimidad de Dios y eso eso es una pura gracia el Espíritu de su Hijo dice nos hace participar de esa relación a quienes creemos que Jesús es el Cristo y que hemos nacido nacido de Dios o sea estamos siendo tenemos que verdaderamente sentirnos privilegiados sentirnos anodadados diciendo bueno yo yo no tenía acordaros de esos de ese pasaje del Evangelio que aquel hombre que convidó a una boda y unos no quisieron asistir ir al colmo el colmo que yo habiendo tenido habiendo convidado a una boda gratuitamente algunos excusen y no quieran asistir pero como es posible pero si tenían que estar agradecidísimos si tenían pues no se excusaron diciendo que uno tenía tal otro tenía cual y entonces aquel señor dijo bueno pues llamad a todos los mendigos que vengan los mendigos y entraron y se llenaron pero también hubo un mendigo ese somos nosotros que entró sin vestirse en el traje de fiesta o sea sin darse cuenta de que había sido invitado a algo que no merecía esto es muy importante que tengamos conciencia que crezcamos en conciencia de lo inmerecido lo gratuito que es que que nosotros participemos de la relación que Jesús tiene con su padre Dios y que se nos introduzca en ella como convidados de misericordia bueno este es el punto de partida como veis vamos a partiendo de aquí a profundizar más en qué significa este término padre tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida conciencia conciencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos explicando este punto, 2780, en el que se nos quiere introducir en qué significa ese término padre que inicia la oración del Padre Nuestro. Se nos remite a un punto anterior, el 240, que decía, Jesús ha revelado que Dios es Padre en un sentido nuevo, no sólo en cuanto creador. Es eternamente Padre en relación a su Hijo único, que recíprocamente sólo es Hijo en relación a su Padre. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Es decir, este punto al que nos ha remitido el Catecismo nos recuerda que Jesús ha hablado de Dios como Padre en un sentido nuevo. Es verdad que podemos encontrar en el Antiguo Testamento algunas referencias a Dios como Padre, o también incluso en algunas otras religiones, a una referencia a Dios como Padre, pero en un sentido distinto al que lo utiliza Jesucristo. Porque no sólo es en cuanto a Padre Creador, que en ese sentido sí que se puede encontrar el término Padre antes que Jesucristo. Antes que Jesucristo sí existe esa referencia a Dios como Dios es Creador y como Él crea, crear es ser Padre, dar la vida. Bien, en ese sentido sí se ha utilizado antes que Jesucristo el término Padre, Creador como Dador de Vida. Es un término muy hermoso, por supuesto. Pero aquí hay algo más, aquí hay algo más. No sólo en cuanto Creador de Vida, sino como mostrando la vida interior que hay entre el Padre y el Hijo, entre el Padre y Jesucristo. La relación interna que hay entre ellos dos. Y eso es totalmente novedoso. La palabra Padre, para referirse a Dios, aparece unas 170 veces, quiero recordar, en el Nuevo Testamento. 170, de las cuales 109 aparecen en el Evangelio de San Juan. O sea que, como veis, si de 170, 109 están en el Evangelio de San Juan, quiere decir que el Evangelio de San Juan es clave. Es clave para entender lo que significa el término Padre, lo que significa la afiliación divina. Es el Evangelio, lo hemos comentado más de una ocasión, aquí en Antena, es el Evangelio más de la intimidad de Cristo. El Evangelio del teólogo, de aquel que reclinó su cabeza en el costado de Cristo. De un evangelista que fue el amado del Señor, el que más pudo participar de la intimidad de Jesucristo. Y ese evangelista que más participó de su intimidad es el que al que más le impactó de todos, todos lo refieren, pero al que más le impactó, pues que Jesús tuviese esa relación tan especial con su Padre y le llamase Abá. Jesús vive con Dios una relación de hijo y la va formando en sus discípulos, va formando esta conciencia de hijos, hasta el punto de que ellos le piden enseñarnos a orar. Y es cuando Él les dice, cuando oréis, decid Padre nuestro. Hay que decir que es verdad que la divinidad es con frecuencia considerada como Padre por los dioses, pero en Jesús, como he dicho antes, es un sentido totalmente nuevo. El culmen de esta relación con su Padre, Dios, Jesús lo vive en el momento más dramático de su vida, en la muerte, en la cruz, y es cuando se dirige a Él con esa palabra tan excepcional, Abá, Abá, Padre. Que pertenece ciertamente, pues, según todos los escrituristas, cuando en Marcos 14, 34 dice, Abá, Padre, es tal el impacto que les pudo causar a los apóstoles el haber escuchado esa expresión de los labios de Jesús, que no se atrevieron a traducirla, porque fijaros que los evangelios están en griego, pero es que a veces han dejado algún término en el lenguaje arameo, tal y como Jesús lo pronunció, porque les parecía tan impactante esa palabra salida de los labios de Jesús, que no se atrevían a traducirla. No se atrevían a traducirla, porque era como decir, estamos aquí como metiéndonos en el interior de Jesús, por eso si cogéis una Biblia, y veis Marcos 14, dice, y decía, Abá, Padre. O sea, primero han dicho el término arameo y luego lo han traducido, pero es lo mismo que Elí, Elí, la Massa, Bactaní. Hay algunos pasajes, poquísimos, pero en los que les impactó tanto esa palabra aramea que la dejaron en arameo. Este es uno, ¿eh? Y sin duda alguna es de esos términos que se llaman ipsísima verba, es decir, palabra pronunciada tal cual por Jesús sin ser traducida. O sea, Jesús la hablaba en arameo. Esta es una palabra que Jesús pronunció, Abá. Es una originalidad muy grande que consiste en el hecho de que es la primera vez que un judío se dirige a Dios utilizando la palabra Abá. Utilizando un lenguaje tan familiar. Ha habido autores que han estudiado esto mucho, ha habido autores que se han dado cuenta que decir Abá, Abá era pues el balbuceo del niño que se dirige lleno de confianza a su padre, que juega en su regazo. Abá sería difícil traducirlo, pero sería como papahito, papahito. En euskera solemos decir Aitacho, Aitachu, según dialectos, etc. Es decir, solemos tener un tipo de expresiones de máxima intimidad. El niño se siente seguro en presencia de su padre, el cual le mira con ternura a su rostro. Eso es lo que viene a significar esa palabra. Nadie había utilizado una palabra tan familiar. Y así Jesús inaugura un nuevo vocablo y manifiesta la conciencia que posee su relación única con el padre y se presenta como el mediador único para acceder al padre. Y esto impactaba mucho. Impactaba mucho. Era algo inaudito que alguien se atreviese a hablar a Dios con vocablo de niño, con el mismo vocablo que un niño habla con su padre, con una gran simplicidad, intimidad, confianza, seguridad. Esto impactaba mucho. ¿Por qué? Porque nos da a entender que este modo de hablar, de este profeta, entre comillas, es por experiencia. Por experiencia. Claro, y los demás profetas no hablaban por experiencia. O sea, hablaban porque, de alguna forma, de lo que se les había comunicado, ellos eran altavoces, ¿no? Pero es que Jesucristo no es meramente un altavoz. O sea, que es que él está compartiendo la experiencia que tiene con el padre. Ese Abba que Jesús utiliza para dirigirse a Dios revela una comunión que él tiene con Dios que es increíble, ¿no? Es un tratamiento dado a Dios que expresa que entre Jesús y Dios hay un misterio. Luego, ¿quién es este que tiene tal intimidad con Dios? ¿Pero cómo tiene esa intimidad con Dios para llamarle papayito, para llamarle Abba? Nos encontramos con algo que rebasa los límites del judaísmo, ciertamente, ¿no? Aquí vemos que Jesús es el hombre que nos revela una intimidad con Dios para la cual el Antiguo Testamento nos había preparado, pero que supera todo, ¿no? Jesús tuvo una gran experiencia de Dios filial, íntima, y nos la comparte. La comparte con nosotros por su misericordia. Ciertamente, en la liturgia judía, en las sinagogas, jamás se había utilizado el término Abba, ¿no? Se utilizaba únicamente para las relaciones internas familiares, ¿no? Y lo increíble es que Jesús introduce en el lenguaje religioso lo que había sido el lenguaje del seno de la familia. Por eso, me habéis escuchado muchas veces en este programa que el punto de comparación más próximo y que más nos ayuda en la analogía para conocer cómo es Dios es nuestra familia. La familia es el lugar, las relaciones intrafamiliares nuestras, que mejor nos descubre cómo es nuestra relación con Dios. Cuando tenemos una relación familiar, pues, equilibrada, ¿no? Y hemos vivido, hemos sido hijos de un amor del padre y la madre que se han querido, que se han entregado, y nosotros hemos tenido una, eso es, hemos tenido una experiencia de filiación, ¿no? Pues, gratificante, y que al mismo tiempo nos ha permitido crecer en madurez, ¿no? Eso es lo más próximo para intentar conocer cómo es Dios. Y así Jesús también hizo lo mismo, ¿no? Tomó la expresión de Abba, del seno de la familia judía, y la llevó a la relación con Dios. Bueno, por eso, como veis, tiene toda su fuerza y su importancia este término. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. ¡Suscríbete al canal! Continuamos en esta edición del Catecismo pasando al punto 2780. Y allí dice, cuando oramos al Padre, estamos en comunión con Él y con su Hijo Jesucristo. Entonces, le conocemos y le reconocemos con admiración siempre nueva. Bueno, luego continuamos leyendo, pero me quedo honesto, que nos demos cuenta que el hecho de que oremos, el hecho de que podamos orar, que podamos tener ese atrevimiento, que hayamos sido invitados a poder hacerlo, supone una comunión muy grande, estamos en comunión con Él. Y aquí se nos remite a la primera epístola de San Juan, capítulo primero, que dice, Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida. Pues la vida se manifestó, pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, que estaba vuelta hacia el Padre y que se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos, para que también vosotros estéis en comunión con nosotros. Y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que vuestro gozo sea completo. Bueno, es impresionante ese texto, ¿eh? Primera epístola de San Juan, capítulo primero, versículo primero, quien quiera leerla, es cómo arranca la epístola de San Juan, no el Evangelio, sino las cartas de San Juan. Aquí dice una expresión, que igual no sé si nos ha escapado, pero es que es muy, 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 muy significativa, ¿no? Dice que el verbo estaba vuelto hacia el Padre. El verbo estaba vuelto hacia el Padre. Y llegado un momento, se nos manifestó, o sea, también se volvió hacia nosotros. Imaginemos, ¿no? También a veces necesitamos como una imagen así un poco gráfica, porque también yo creo que pensamos con la imaginación. Imaginémonos al verbo, a Jesucristo, mirando al Padre. El Padre mira al Hijo y el Hijo mira al Padre. Y llega el momento, el momento de la revelación, el momento en que por la misericordia de Dios, Dios envía a su Hijo y entonces él se vuelve, se vuelve y nos mira a nosotros, Jesús nos mira a nosotros y entonces nos permite también a nosotros darnos la vuelta de nuevo y mirar al Padre. Esto es un poco lo que aquí quiere decir. Y entonces resulta que esa es la oración. Esa es la oración del Padre nuestro. Jesús mira al Padre, pero llegado un momento, él se ha dado la vuelta, nos ha mirado a nosotros y nos ha dicho, venga, venid conmigo, que vamos a mirar al Padre. Nos ha permitido participar de su intimidad. Y estamos en comunión, o sea, la comunión que Cristo tiene con el Padre, también nosotros estamos llamados a tenerla y si estamos unidos a él, estamos unidos entre nosotros. Es la común unión de participar de esta afiliación divina. Ayer comentábamos que no existe fraternidad sin paternidad. O sea, es que es imposible. Si somos hermanos entre nosotros es porque somos hijos del mismo Padre. De lo contrario, ¿qué hermanos? Hombre, de lo contrario, aquí no llegamos ni a primos. Acabamos siendo contrapuestos unos frente a otros. Es la filiación, es la común paternidad la que nos permite la fraternidad. Esta es la comunión. Bueno, pues dicho esto, entonces dice, nosotros le conocemos y le reconocemos con admiración siempre nueva, ¿no? Es curioso que dice el Catecismo, le conocemos y le reconocemos. O sea, porque por una parte ya le conocemos, pero tenemos que estar siempre descubriéndole. Es el Dios de siempre, pero es siempre nuevo, siempre antiguo y siempre nuevo. Y es importante que entendamos esto. Dios es el de siempre, no es una invención mía. Es Él el que me ha creado a mí. Yo no le he inventado, yo no le he creado. Es importante tener la experiencia de que Dios es anterior a nosotros, siempre antiguo. Pero siempre nuevo también. Siempre nuevo. Porque es que si nos quedásemos con lo que es siempre antiguo y no dijésemos siempre nuevo, pues parece como que un Dios que no es nuevo, pues es casi un cuadro puesto en una estantería que coge polvo. Una estatuilla puesta en una estantería. Dios es siempre nuevo. Es una sorpresa continua. A Dios no le podemos domesticar. Es gracia. Es novedad en mi vida. Es una continua sorpresa. Desde luego nada que ver con la rutina. Nada que ver con la rutina. Es siempre antiguo y es siempre nuevo. Y por eso, dice el catecismo, tenemos que conocerlo y reconocerlo. Y reconocerlo. Y tener, dice, una admiración siempre nueva. Yo me atrevería a decir que la calidad de nuestra oración está en dos cosas. Primera, en la capacidad de admirarnos, o sea, de admirarnos, de sorpresa, de que Dios te permita estar con Él. Ese es el primer indicativo de la calidad de la oración, capacidad de admirarte. Y el segundo indicativo es, claro, la transformación en ti después de haberle admirado. O sea, tiene dos indicativos la oración. Capacia de admirarte y segundo, tu conversión, tu transformación, tu conciencia de que después de haber tenido, fruto de haber tenido ese encuentro con Dios, yo me siento transformado para entregarme al prójimo en el olvido de mí mismo, de mis egoísmos. O sea, son dos indicativos. Esto es mucho más importante que me he distraído, no me he distraído, es que comencé bien, me ha salido bonita la oración, no me ha salido bonita la oración. Bueno, bueno, eso, todo eso no mide en absoluto la calidad de nuestra oración, ¿eh? Esto sí, capacidad de admirarse. O sea, que el acto de presencia de Dios nos conmueva, que me conmueva la presencia de Dios. Que me doy cuenta que es gratis, gratuita. Y en segundo lugar, que me transforme, que me haga de mí un nombre nuevo. Bueno, continúa este punto. La primera palabra de la oración del Señor es una bendición de adoración antes de ser una imploración. Lo dejamos ahí y luego continuamos. Esta primera palabra, padre, es una, antes de ser una imploración, es una bendición de adoración. Claro, cuando uno dice, hay padre, bueno, la palabra padre, dependiendo, ¿no?, con qué matiz le dé, también es una imploración. Por ejemplo, imaginémonos un hijo que está angustiado y entonces dice, pa, 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 pa. Bueno, ¿qué significa en los labios de un hijo angustiado, pa, 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 pa? Le está implorando. Está como diciéndole, no me dejes, no me dejes. Bien, pero aquí lo que dice el catecismo es que antes de ser una imploración, que no lo negamos, antes que eso es una bendición de adoración. Es decir, es no decir padre en el sentido primariamente, ¿no?, en el sentido de angustia que implora, ven a ayudarme. Sino antes que eso es como un niño que dice, papá, como diciendo, me gozo contigo, qué alegría es que tú estés aquí. Para mí es una alegría, papá, que pueda compartir tu presencia, ¿no? En este domingo, imaginémonos un domingo en el que el niño amanece en la casa y va corriendo por la mañana a la cama de sus padres, ¿no? Y allí dice, papá, mamá, ¿no? Y entonces ese papá, mamá no tiene ese sentido de imploración, sino primeramente tiene un sentido, pues, de una bendición de alegrarse por su presencia, por su existencia, de sentirse un privilegiado por vivir ese momento, porque voy a disfrutar hoy de papá y de mamá. A eso se refiere aquí el catecismo, que antes de ser una imploración es una bendición de adoración. Y esto es bueno que caigamos en cuenta de ello, ¿eh? Para que nuestra oración esté bien dirigida y para que no caigamos en una especie de manipulación de Dios, como proyectando, tapando mis agujeros. No, no. O sea, antes de ser imploración es una bendición de adoración. Se me ha ocurrido poner ese ejemplo del niño que corre a la cama de sus padres el domingo por la mañana, pero cada uno que coja el ejemplo que quiera. Pero es como decir, qué bueno es que Dios exista, qué bueno, qué gracia el poder estar aquí y el poder ser testigo, ¿no?, de este momento de gracia. Y para explicarlo un poco más, continúa el catecismo y dice, porque la gloria de Dios es que nosotros le reconozcamos como Padre, Dios verdadero. Le damos gracias por habernos revelado su nombre, por habernos concedido creer en Él y por haber sido habitados por su presencia. Bueno, la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? El hombre ha sido creado para dar gloria a Dios. El problema que tenemos es que tenemos que empezar por purificar qué es eso de darle gloria a Dios, porque parece como que si fuese, tenemos que pagar un peaje. O sea, claro, si no entiende mal ese concepto, yo le tengo que dar a Dios gloria, porque he sido creado. Bueno, pues, obviamente, eso de que yo le tengo que dar a Dios una especie de peaje, pagar un impuesto, es una mala concepción. Además, yo, ¿a Dios qué le voy a dar? Que él no tenga. Vamos a ver. ¿En qué consiste darle gloria a Dios? Es que la gloria de Dios, dice, especialmente San Mirineo, el que lo afirma con mucha insistencia, la gloria de Dios es el bien de sus hijos. Es el bien de sus hijos. Nuestro bien, ese es, ¿no? ¿Cuál es la gloria de un padre? Recurramos, como siempre, a la imagen familiar. ¿Cuál es la gloria de un padre y de una madre santos? Pues, su gloria es que sus hijos crezcan sanos y santos y felices y que hagan de su vida lo que Dios quiera de ellos, ¿no? O sea, sus padres, unos padres santos, no quieren para ellos nada que no sea el propio bien de su hijo. Vamos a ver si nos entendemos, ¿no? Los padres santos no buscan de ellos nada. Unos padres que no sean santos, sí. Unos padres que no sean santos, pues, a veces, buscan de su hijo, oye, yo había esperado de ti esto, yo esperaba que yo pudiese estar orgulloso de ti delante de los demás para poder faradar un poco, porque yo quisiera que mi hijo hiciese la carrera de medicina o de ingeniería para así estar orgulloso de ti. Has suspendido y entonces, como has suspendido, a mí me has humillado, me siento humillado delante de mis amigos cuando me preguntan ¿qué tal le ha ido a tu hijo? Y entonces yo, claro, porque no es santo, y entonces ese padre, en el fondo, no quiere el bien del hijo por el bien del hijo, si no parece que se quiere apropiar de él, ¿me explico? No, pero ahora estamos hablando de unos padres santos, no unos padres con un amor carnal. ¿Cuál es la gloria de Dios? Pues el bien del hijo, o sea, el padre disfruta del bien del hijo. Y entonces cuando decimos que estamos llamados a darle gloria a Dios, bueno, pues, nosotros ¿qué le podemos dar a Dios que no tenga? O sea, únicamente una cosa, que es gratitud, que es gratitud, que es amor, o sea, pues, ¿qué le puedo dar a Dios? Como yo tengo una libertad, pues en el fondo, lo único verdaderamente mío, mío porque Dios me lo ha dado, pero bueno, pero mío al final, es que como libre que soy, yo, mi amor, quiero ofrecérselo libremente a Dios y quiero darle gloria, mira Señor, todo lo demás propiamente no es mío porque mi salud, bueno, pues mira, mi salud, mis talentos, bueno, bien, pero mi libertad para utilizar las cosas de una manera o de otra, esta sí que tú has querido que sea mía. Me la has dado tú, pero tú al final has querido que sea mía la libertad, ¿no? Entonces, bueno, lo único que yo puedo verdaderamente hacer para darte gloria es amarte, o sea, libremente reconocer tu amor y reconocer tu grandeza. Eso es dar gloria a Dios, eso es dar gloria a Dios, ¿no? Sin que nos liemos en más consideraciones. Y termina diciendo, ¿no?, este punto del catecismo, porque la gloria de Dios es que le reconozcamos como Padre Dios verdadero. Le damos gracias por habernos revelado su nombre, por habernos concedido creer en Él, y por haber sido habitados por su presencia. Tres motivos, ¿eh? Pasión de gracias, ¿eh? Por la revelación, porque Dios podía haber permanecido oculto, Él no tenía obligación de manifestarse, ¿no? Pero sin embargo Dios no ha permanecido oculto, se ha revelado, se ha descubierto, eso en primer lugar. Segundo, no únicamente se ha revelado, sino que nos ha dado el don de la fe para adherirnos a la revelación. Porque la fe también es un don, es verdad que también es una responsabilidad nuestra, pero también es un don al mismo tiempo que una respuesta nuestra. Luego Él se reveló y nos dio el Espíritu para adherirnos a su revelación. Y en tercer lugar, dice, por haber sido habitados por su presencia. O sea, porque estamos habitados por Dios, somos templos, somos templos del Espíritu Santo, ¿no? No estamos hablando cuando decimos que Dios es Padre, que somos hijos, que somos hijos en el Hijo, etc. No estamos hablando de algo que esté ajeno a nosotros, ¿no? Como quien ve una película que está afuera. No, no, sino que estamos habitados por ello. Es algo que está aconteciendo dentro de ti. Dentro de ti. Que tú estás sumado, has sido introducido, ¿no? En ese misterio de Dios. Luego, le damos gracias por estas tres cosas. Porque no ha permanecido oculto, sino se ha revelado en la historia de la salvación. Segundo, porque nos ha dado fe para adherirnos a esa revelación. Y porque además este no es un misterio ajeno a nosotros, sino que nos empapa. Que en él vivimos, nos movemos y existimos. Que es que somos como un pez que nada en el agua y ese agua es Dios en quien vivimos. Esta es pues la forma de concluir que tiene este punto del catecismo para explicarnos la introducción del Padre Nuestro para que nos demos cuenta de todas las consecuencias que tiene decir el término Padre, Padre al inicio del Padre Nuestro Padre, o Abá, que te habíamos querido explicar hoy el significado de ese término Abá. Damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Radio María le ofrece la oportunidad de recibir en su casa sus programas favoritos. Ahora lo puede hacer a través de nuestra página web www.radiomaria.es o bien llamándonos al 917-107-700. Pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones especificando el día y la hora que lo ha escuchado. Solo nos tiene que decir si lo quiere en CD de audio o CD o DVD en MP3. Haga su solicitud en el 917-107-700 y en www.radiomaria.es Radio María Más cerca de usted Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días, monseñor. Buenos días, sí. Mire, le quisiera hacer una pregunta sobre los hijos. Cuando son pequeños, claro, los padres están, como usted dice, encima de ellos y los llevas donde quieres. Incluso cuando eran los domingos pues vamos a misa y tal, muy bien cuando eran chicos. Ahora son grandes, claro, y no puedes hacerlo que cuando eran pequeños. Ya son buenos, unos hombres. Entonces, quisiera, no están muy cerca de la iglesia. No es que no crean, por supuesto que creen. Lo que pasa es que les cuesta un poquito acercarse. Y cuando los reúno a comer, pues claro, yo bendigo la mesa, me esperan y entonces bendigo la mesa. No es que pronuncie mucho el amén. A veces intento bendición a la mesa o a veces los dejo que ellos me escuchan, pero claro, intento estar acercada al Señor, ¿no? En otra cosa, cuando yo hablo con ellos, pues como ya son grandes, pues no sé cómo expresarme para que se acerquen. Yo creo que con mi ejemplo, creo, no quiero hacer, no quiero como avasallarlos con todas estas cosas. Digo, porque si hablo mucho, quizás se cansen o no sé, o a veces me digan, mamá, eres una pesada o algo así. Entonces no sé cómo a veces hablar con ellos. Y quisiera, pues que usted me diga cómo lo debo hacer. O con mi ejemplo, con algo que intento hacerlo, pero no sé cómo. A veces es solamente eso, monseñor. Bueno, de todas maneras, mire, mi opinión es que el hecho de que usted tenga ese deseo interior y ese querer acertar, etcétera, ya es un buen indicativo, ¿no? Ya es un buen indicativo, quizás lo peor sería, pues no sé, pues el dimitir de hacerlo. También confíe en que el Espíritu Santo, usted tiene una gracia de estado, porque no ha dejado de ser madre. El hecho de que sus hijos hayan ya emprendido el vuelo en la vida no quiere decir que usted haya dejado de ser madre. Luego tiene una gracia usted, una gracia para seguir ejerciendo la maternidad, aunque sea de otra manera, ¿no? De otra manera, con otra modulación de presencia, pero sí. Yo creo que igual creo que le puede ayudar mucho pues todo lo que, por ejemplo, en Radio María o también usted puede ir recibiendo, pero quizás en este momento sería muy importante que usted también a sus hijos, cuando les hable, les hable un poco de su experiencia interior, de su experiencia interior, que, por ejemplo, comparta con ellos, compártate con ellos con pequeñas cosas que usted ha vivido. Pues hemos estado en la parroquia y haya habido una cosa tal, tal, no sé, no, hemos estado en una conferencia, es decir, quizás en este momento tiene usted que hablar con ellos de una manera diferente a cuando era pequeña, que a usted les transmitía más los conceptos de la fe un poco más como de una manera magisterial en el sentido de decir, bueno, pues al padre le corresponde un poco hacer la función de maestro y al hijo de alumno. Pero en este momento igual tiene usted que transmitir esos conceptos un poco compartiendo una experiencia con ellos. O sea, que se den cuenta ellos un poco lo que para la madre es Dios y el bien que le hace a la propia madre, esa fe y esa confianza en Dios, lo que he recibido de este programa de Radio María, lo que he recibido de esta conferencia en la que existía en la parroquia, compartirles con discreción, como dice usted, para que ellos también cuando estén en casa, pues hombre, no se sientan sofocados, pero que al mismo tiempo no tengamos vergüenza, superemos los respetos humanos que podía suponer que yo con mis hijos no pueda expresarme en lo más profundo, de la cuestión más profunda de mi vida, que es mi fe en Dios y de nuestra confianza en que Dios es importante en nuestra vida, Dios es el centro de esta familia, Dios es el centro de esta familia. Usted tiene que ir buscando sus fórmulas de expresión y a mí me parece que podría ser muy bueno que usted partiese de su experiencia, de que sus hijos lo oigan hablar a la madre de lo importante que ha sido para usted esto y lo otro y lo otro. Le cuento que ayer le escuché a un joven decir cómo había él redescubierto la fe y resulta que en su familia su hermano había estado metido en la droga y claro, había sido un desastre auténtico, una desestructuración de la familia y el padre había dimitido, se había escapado, bueno, escapado me refiero a que no había querido coger el toro por los cuernos y entonces únicamente la madre había permanecido al pie del cañón acompañándole al hijo, llevándole, trayéndole y entonces este otro hermano este otro hermano ven alejado de la fe y le pregunta a su madre mamá ¿tú cómo tienes aguante? ¿cómo tienes tu aguante para llevar adelante para tener la paciencia que en esta familia nos hemos quemado todos con este hermano drogadicto nos hemos quemado todos menos tú? Y claro, y me decía él que su madre le dijo pues hijo, yo yo lo que estoy haciendo lo hago sostenidamente por Dios y desde mi fe y mi confianza y la esperanza que mi Dios me da estoy haciendo lo que hago y entonces este joven me decía que esa fue su conversión que su madre compartiese con él la experiencia la experiencia de lo que suponía para ella la fe y la gracia de Dios para hacer lo que estaba haciendo esto es una manera muy potente de transmitir la fe y que Dios nos dé la gracia de buscar momentos adecuados para ello adelante vamos a pasar un siguiente oyente buenos días buenos días buenos días señor Munilla adelante bueno pues mire me ha encantado lo que ha dicho sobre el amor de Dios porque lo oímos mucho siempre de la renovación carismática tengo la suerte de que le he conocido en Palencia y siempre que puedo oigo su programa y una de las cosas que a veces decimos pues bueno la gente que sentimos y que vivimos con ese gran amor que sientes esa a veces decimos bueno todo lo que decimos los testimonios que damos lo damos para gloria de Dios porque nosotros por sí mismos que podríamos hacer que podríamos decir y entonces bueno pues lo ha desgranado usted muy bien pero que yo muchas veces siempre digo que es una gracia grande que nada por nosotros mismos aún perteneciendo a cualquier grupo que se pertenezca que se siente pero yo doy gracias a Dios por he podido sentir el amor de Dios es muy difícil a veces cuando la gente dices pues no lo dices tampoco en los ámbitos así pero bueno que a veces en el grupo te comprende todo el mundo pero digo que yo doy gracias diariamente por haber sentido esa manifestación de Dios tan profunda que nada por mí misma ni honorando ni viendo a misa todos los días si no fuera la gracia de Dios nada podría tener y otra cosa que a veces a mí me hiere muchísimo por ejemplo en las comuniones pues yo digo que cuando la gente vamos a comulgar y eso que ese amor que si de verdad que se sintiera porque yo creo que las eucaristías están un poco a veces descafeinadas por parte de los seglares bueno por todo el mundo y yo siempre he sentido y siento gran tristeza a veces como va la gente a comulgar que uno no se prepara que se levanta del banco espontáneamente ponen la mano ya ni cruzada siquiera bueno pues yo tengo la costumbre de comulgar disculpe que le corte para que seamos un poco breves tenemos que intentar ser breves también me lo digo a mí mismo que también yo me enrollo un poco en las respuestas bien yo con respecto a lo que ha dicho el oyente me acuerdo de ese pasaje de primera juan versículo 38 no que buscáis ellos le respondieron rabí que quiere decir maestro donde vives y jesús les dijo venid y lo veréis o sea es decir que en vez de responderles con una pregunta teórica a ver os voy a decir quien soy yo esto y lo otro no no les dio una clase de teología les dijo venid y lo veréis o sea que también hay algo muy importante por mucho que en el catecismo expliquemos muchas cosas sirve de muy poco si luego no hay una experiencia personal e interior de la oración se queda todo en la teoría si no lo llevamos a la práctica venid y lo veréis es muy importante estamos a la siguiente llamada buenos días buenos días monseñor mire llamo de aquí de Valencia y hace mucho tiempo que quería contactar con usted mire resulta que tengo un hijo que lo echamos de casa porque resulta que él pues se agredía ya verbal y físicamente y peligraba un día se creyó que le había quitado el dinero y tuve que bajarme vestiéndome por la escalera huyendo y entonces claro al cabo de mucho tiempo para que mi marido también estuviese conforme pues tuvimos que echarlo de casa está viviendo con la abuela la abuela pues no está de acuerdo porque la cruz es mía y entonces claro tiene 23 años y él pues nos enmienda el otro día vino y digo vamos que para que estudiase porque está parado y entonces claro resulta que ahora no quiere tampoco ir a estudiar y es un problemón de hijo ¿me entiendes? y la abuela siempre le está rayando de que tu madre para que ha tenido hijos para no tenerlos ¿me entiendes? y bueno pues un follón yo le manifesté a mi suegra que le estaba haciendo mucho daño porque la madre aunque sea muy mala madre es madre ¿me entiendes? y quiere al hijo entonces claro pues le está dañando en ese aspecto pero ¿cómo te metes otra vez al trío aquí? y también pues muchos padres estamos sufriendo estos malos tratos de parte de los hijos y qué hacer con hijo así ¿no? es decir es que monta la pirula intentas intentas claro ¿estás oyendo Radio María? pues te tira el radio cede y te lo rompe ¿me entiendes? es decir ¿quieres ponerse en internet? no he dicho que no coja usted el internet y quítelo haga el favor que la dueña soy yo y enseguida te tira la plancha lo que sea ¿me entiendes? es decir quiere hacer lo que le dé la gana ¿me entiendes? de acuerdo le respondo mire la verdad es que hay casos que cuentan que es muy dramático yo creo que en casos así es importante recurrir a una ayuda externa recurrir a una mediación yo creo que sería importante que ustedes acudiesen pues al centro de orientación familiar de la diócesis y pidiesen una mediación una mediación en primer lugar para que la propia familia esté unida porque a veces ese tipo de dramas lo que hacen es desunirnos entre nosotros la abuela toma una opción la madre va por otro lado el marido por otro lado un hijo dice o sea es muy frecuente que el mal el sufrimiento nos desuna si entre nosotros no hay un sentarnos hablar ver que alguien también nos dé un criterio un criterio pues yo diría también con experiencia de cómo manejar este tipo de casos y esa mediación es importantísima primero caer en cuenta de ella que la suma todas las partes que la suma su marido que la suma usted que la suma su suegra o su madre o sea es importante porque a veces el mal cuando está muy muy encima nuestro cuando nos ha herido en el amor propio cuando hemos sido objeto de injurias pues demasiado demasiado fragantes quizás nos falta la distancia necesaria para ver cómo se aborda esto no es tan fácil que alguien reciba heridas o sea de agresiones físicas etcétera y siga manteniendo los nervios pues templados y tenga la distancia que tenga que tener para razonar con equidad yo os es mi consejo que recurran a esa mediación en el centro de orientación familiar y rezamos por usted y rezamos por su familia y por su hijo como no me despido con la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo alabado sea Jesucristo de Dios Todopoderoso y Espíritu Santo Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla Monseñor José Ignacio Munilla Gracias.